en este nuevo episodio del curso rost a fondo vamos a estar hablando sobre los canales en rost los channels como se conocen en inglés este concepto los programadores que vienen de go están ya muy familiarizados con el concepto de los canales nos permite establecer comunicación entre diferentes threads en el caso de rost en el caso de go pues son los go routines que no son threads a nivel del sistema operativo per se sino que son como unos threads livianos que existen dentro del runtime de go en el caso de rost pues lo que tenemos son los threads a nivel del sistema operativo y los channels pues nos permiten establecer esa comunicación entre threads de tal manera que entonces pues no tenemos que utilizar esos valores compartidos como como vimos con el mutex o con el read right lock sino que podemos entonces mover a pasar esos valores de un thread a otro y de esa manera puedes hacerlo de una forma segura verdad en donde ningún thread va a tener acceso a ese valor sino que tiene que esperar a que lo reciba a través de un channel y una vez lo recibe entonces tiene esa garantía verdad de que tiene acceso exclusivo verdad a ese valor así que vamos aquí como siempre vamos a tener un ejemplo aquí y vamos a verlo primero desde la perspectiva del usuario verdad este vamos a utilizar aquí tres funciones que definimos y las vamos a ver más adelante pero vamos a ver cómo se como cómo se usan verdad en esta línea pues simplemente estamos definiendo un vector que se llama nuns y es un vector de 32 y estamos utilizando pues precisamente el método collect con un range los range son iteradores este implementan el iterator trade así que podemos utilizar collect y como estamos especificando aquí el tipo de datos de nums que es un vector de 32 pues collect sabe verdad este qué tipo de datos finalmente va a convertir verdad esta secuencia de números del 1 hasta el 15 este range es inclusivo verdad tenemos el signo es igual aquí así que el 15 se va a incluir también aquí estamos entonces definiendo una variable que se llama receive doubles este rcv normalmente se utiliza como una abreviación de la palabra ingles receive de recibir y en este caso pues vamos a estar viendo que se refiere a la parte que recibe verdad el receptor pudiéramos llamar de un canal de un chano el rost esa distinción entre las dos partes de un chano el receptor y el transmisor por lo que se pudiera decir en español en inglés viene siendo el receiver y el sender pues se hace bien clara desde el inicio de que creamos un canal que vamos a estar viendo más adelante pues definimos aquí esto va a ser el receptor de un canal lo que vamos a estar recibiendo como el resultado de esta llamada a esta función doubles y le estamos pasando el vector aquí se está moviendo verdad el vector no estamos utilizando una referencia estamos pasando el vector aquí completo y se mueve hacia esta llamada de la función doubles ok y aquí entonces estamos definiendo esta que es receive triples este que viene siendo el resultado de esta función triples y triples este utiliza como su input el output de la función doubles que es ese receptor de un canal ¿verdad? así que esta función triples pues podemos más o menos vislumbrar que va a estar utilizando esos valores que vienen a través de ese canal para poderlos procesar y de igual manera pues aquí estamos definiendo el receive plus once que pues es el resultado de esta llamada aquí a plus one que nuevamente usa como su input el resultado de triples ¿verdad? ese receptor que nos devuelve esa llamada de triples ¿ok? así que como podemos ver tenemos aquí unas funciones que utilizan como el input el output de otras funciones y esto en inglés se conoce como un pipeline comúnmente pudiera ser en español algo parecido como una línea de ensamblaje ¿verdad? en donde todos los pasos tienen que ocurrir en un orden específico una vez que se termina un primer paso pues se pasa el segundo y después del tercero y no se puede hacer fuera de orden ni a la misma vez tiene que haber esa secuencia ¿verdad? de hecho lo hice de esta manera pues mantener la claridad ¿verdad? pero la realidad es que se pudiera vamos a ver si comentamos aquí se pudiera hacer de esta manera en una sola línea ¿verdad? pudiéramos hacer la llamada de plus one que va a trabajar con su el argumento sería el resultado de triples que su argumento sería el resultado de la llamada de doubles ¿ok? así que se pudiera hacer en una sola línea de esta manera también pero vamos a dejarlo así para que esté un poco más claro y entonces ese último receptor que recibimos lo estamos viendo aquí ¿verdad? y vemos que tiene el método into iter lo cual quiere decir que esto es un iterable los receptores el receiver de un channel es un iterable lo cual es sumamente conveniente porque entonces podemos utilizarlos en un ciclo for y tenemos también acceso a todos los adapters y toda la gama del poder que nos ofrecen los iterables generadores ¿verdad? en Rust y aquí estamos viendo un ejemplo porque estamos utilizando aquí zip con la secuencia de números el range empezando desde 1 hacia el infinito y esto lo que va a hacer es que nos va a devolver entonces un tuple donde n va a ser ese elemento que viene de aquí de este receiver y va a ser el índice básicamente que viene de la secuencia que nos está dando zip o sea que básicamente zip lo que hace es que que aparea ¿verdad? cada uno de los números de esta secuencia con el iterador en el cual estamos haciendo esa llamada ese método de zip y pues esto va la iteración va a terminar cuando uno de esas iteradores terminan ¿verdad? de iterar en este caso pues el receptor aquí es el que va a terminar primero porque la secuencia básicamente puede seguir hasta el infinito así que con esto pues entonces podemos imprimir ¿verdad? este el resultado con su índice ¿verdad? entonces vamos a venir acá al terminal y vamos a hacer la corrida ¿ok? ahí está y ven ¿verdad? que tenemos del 1 al 15 los elementos ¿verdad? aquí los índices que nos genera el zip y pues los resultados ¿verdad? de las diferentes funciones que estuvimos llamando ¿ok? ahora vamos a ver cómo funciona todo esto y vamos a ver que vamos a estar utilizando el módulo MPSC dentro de el módulo SYNC de la librería estándar y MPSC quiere decir en inglés Multiple Producer Single Consumer o sea múltiples productores y un consumidor único lo cual quiere decir que los channels que trae esta librería estándar de Rust pues permiten por ejemplo que muchos threads envíen a la parte de transmisora de ese channel pero solamente uno puede recibir ¿verdad? a la vez así que si quieren funcionalidad en donde quieren que muchos canales puedan enviar y muchos canales puedan recibir o que un solo canal envíe y muchos reciban pues para eso hay que usar librería de third party ¿verdad? de terceros que existen muy buenas librerías que ofrecen ese tipo de funcionalidad pero para lo que queremos hacer aquí pues el que trae la librería estándar funciona perfectamente bien y como siempre vamos a estar creando threads así que vamos a estar utilizando ese módulo stopthread en esta primera función doubles pues lo que vamos a estar viendo es que recibimos el vector ¿verdad? lo que vamos a estar devolviendo es un MPSC receiver de I32 ¿ok? o sea que de un canal vamos a estar devolviendo la parte que recibe el receptor y ese canal pues es genérico y su tipo de dato es el I32 ¿ok? entonces pues ¿qué pasa? aquí es donde vemos la llamada a MPSC channel ¿ok? aquí es donde se crea el canal y esa llamada como pueden ver nos devuelve un tuple con dos elementos el primero es el sender ¿ok? que viene siendo el transmisor donde podemos enviar cosas a través de ese canal y el segundo es el receiver que viene siendo el receptor que es donde podemos entonces recibir los elementos que se envían por el sender ¿ok? de este canal y como es como mencioné ¿verdad? el MPSC naturaleza MPSC de múltiples threads que envían pues el sender si se puede clonar ¿verdad? y enviar a diferentes threads el receiver solamente puede estar dentro de un solo thread ¿ok? básicamente aquí entonces creamos un thread ¿verdad? y lo que vamos a hacer dentro de ese thread es que vamos a iterar sobre ese vector inicial y para cada uno de ellos pues vamos a enviar vamos a utilizar el método send de el sender y estamos enviando efectivamente ¿verdad? multiplicando el número por sí mismo y entonces aquí utilizamos el método isError porque si hay algún tipo de error pues queremos salir de ese ciclo for antes de tiempo ¿verdad? ¿qué pasa? este método send como muchas cosas en Rust lo que devuelve es un result así que puede haber un error o puede en el caso de éxito pues un ok ¿verdad? con el valor ¿por qué pasa? isError pues nos va a decir si en efecto ese result es un error convierte básicamente esta expresión en un booleano ¿verdad? así que y eso es lo que necesita el if para poder operar ¿cuándo puede haber un error? cuando hacemos un send cuando tratamos de enviar por un canal es si el canal en el otro lado el receptor ¿verdad? el receiver pues ya ocurrió el drop para ese receiver ¿verdad? porque salió del entorno del scope donde estaba pues si tratamos de hacer un send a un receiver que ya ocurrió el drop pues ahí es donde podemos obtener un error y pues entonces pues ahí entonces quisiéramos salir ¿verdad? del ciclo ¿ok? y finalmente aquí pues devolvemos ¿verdad? el receiver como dijimos acá en el return type ¿verdad? vamos a estar devolviendo ese receiver que lo definimos en esta línea aquí ¿verdad? cuando hicimos la llamada a MPSC channel de hecho los que vienen de Go saben que también en Go existe lo que se conoce como los buffer channel que pueden tener un número específico de elementos en donde se puede enviar inmediatamente sin que un receptor esté al otro lado recibiendo y pues en Rust se puede lograr lo mismo con el sync channel ¿ok? pero para efectos de este ejemplo pues no necesitamos esa funcionalidad vamos entonces a seguir bajando aquí en la función triples en vez de trabajar con un vector el input va a ser precisamente un receiver ¿verdad? un receiver de i32 y vamos a estar nuevamente devolviendo un receiver de i32 y aquí nuevamente creamos otro canal ¿ok? y vamos entonces a estar creando un nuevo thread y vamos a estar trabajando en vez del vector pues vamos a estar iterando sobre el input que es la parte receptora de ese channel que se creó en la función doubles ¿verdad? y pues esto aquí pues podemos iterar directamente con el syntax del ciclo 4 que es el equivalente ¿verdad? a si estuviéramos llamando aquí into iter ¿verdad? pero lo tenemos que hacer porque pues Rust se encarga de hacer eso tras bastidores para nosotros y aquí nuevamente hacemos el send y aquí pues estamos multiplicando tres veces y nuevamente utilizando el método isError si hay algún error pues hacemos el break ¿ok? y devolvemos el receiver del nuevo canal que nosotros creamos en la función plus1 es básicamente exactamente lo mismo creamos el canal creamos el thread iteramos sobre el input que es la parte receptora enviamos por el canal ¿verdad? que acabamos de crear y devolvemos esa parte receptora del canal que acabamos de crear ¿ok? o sea que básicamente con esto vemos ¿verdad? que podemos crear ¿verdad? una cadena y utilizando diferentes threads ¿verdad? cada una de estas llamadas va a crear un thread nuevo y cada uno de esos threads va a producir una serie de valores y los va a enviar a través de los canales que están creando y al devolver la parte receptora pues podemos continuar ¿verdad? esa cadena ¿verdad? hasta llegar al final que es lo que hicimos acá vamos aquí simplemente para ver que esto funciona también de esta manera pues vamos a utilizar entonces esta forma en una sola línea y ahí vemos que tenemos el mismo resultado ¿verdad? así que pues básicamente la funcionalidad de los channels en Rust es un poquito más explícita que la que vemos en lenguajes como Go ¿verdad? en Go pues esa parte del receptor y el transmisor está como escondidas dentro del mismo tipo de datos del channel y el lenguaje ofrece un syntax especial ¿verdad? este utilizando las flechas ¿verdad? este si vamos a... estamos enviando o recibiendo pero en el caso de Rust pues todo se hace a través de métodos ¿verdad? como aquí el Send este de hecho existe el método Receive en el caso ¿verdad? si fuéramos nosotros manualmente a recibir de la parte receptora del channel pues podemos hacer llamada a ese método pero lo más común es que se utiliza así como un iterador ¿verdad? y entonces esto nos da la ventaja de que automáticamente una vez que ya se cierra, se hace un drop ¿verdad? de la parte que envía del sender de ese channel pues este ciclo for va a terminar ¿verdad? automáticamente y no tenemos que estar entonces verificando si hay algún tipo de error o algo así así que esto era la demostración que quería hacer de los channels ¿verdad? les exhorto a que vayan y vean la documentación del MPSC channel de ese módulo ¿verdad? de la librería estándar así que espero que les guste y les sea útil no olviden darle like si les gustó el video suscribirse para ver los próximos videos y aquí de The Builder hasta la próxima